Como ya es de conocimiento público, la semana pasada el Instituto de Salud Pública aprobó por unanimidad el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Oxford y AstraZeneca para vacunar a personas mayores de 18 años, pero teniendo como prioridad a los funcionarios de salud y adultos mayores. Asimismo, el gobierno ya dio a conocer el calendario de vacunación masiva que iniciará el 3 de febrero, pero más allá de ello, ¿están los villalegrinos dispuestos a vacunarse? Sí, sí, es que a mí, por sí mismo a mí me vacunan, cualquier vacuna que llegue me vacunan a partir porque si yo soy clónico en diabetes, entonces cualquier vacuna que llega a nosotros los programan y tenemos que ir el día que los tocan. Yo tengo 72 años y soy, ¿cuánto se llama? De la presión, yo creo que sí. Yo creo que es importante proceder a esa acción porque en general todos estamos esperando lo mismo, en general todos, toda la gente. Ahora, por supuesto que hay cierta incertidumbre, pero a medida que van dando a conocer, explicando la forma como es, la gente en algún momento ya va entendiendo que sí, que sí hay que vacunarse. La única forma de poder parar esta pandemia es la vacuna, para así poder en algún momento llegar a la normalidad. Pero así como están las personas dispuestas a vacunarse, también se encuentran aquellos que tienen cierta incertidumbre, considerando las denominadas enfermedades de base. Yo no me vacunaría. ¿Por qué? Porque han dicho muchas cosas y no sé si será así o no, será mentir o será verdad. Entonces no me dejaría vacunar. No sé, pues si será positivo que hay que vacunarse o no, no sé. Bueno, ahí tendríamos que estar bien de acuerdo y saber si es necesario vacunarse. Tendría yo pensar dos veces, vacunarme o no vacunarme. ¿Usted tiene alguna enfermedad de base? Sí, pues yo tengo diabetes, tengo presión, tengo colesterol, las tengo todas. Yo soy una persona crónica, entonces por ende tengo otros problemas de salud, entonces por eso te digo, tengo que ver si realmente me conviene vacunarme o no vacunarme. Eso es lo que tengo, hay que esperar qué va a pasar. O sea, yo creo que uno va a tener que ver a lo mejor que vacunen a ciertas personas y ahí uno ver si realmente conviene vacunarse o no vacunarse. Dudas que se irán aclarando con el tiempo considerando la efectividad que tengan los primeros vacunados. Cabe destacar que de momento la vacunación en Chile es gratuita y voluntaria. No obstante, eso podría cambiar si se aprueba el proyecto de ley que presentó un grupo de diputados de oposición que propone que la vacunación contra el COVID-19 se vuelva obligatoria.